Tú no quieres bailar, yo no quiero jugar, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? No pensaba hacerlo, pero voy a salir, he estado muy sola, me he querido morir, quiero una canción, quiero orección, y no sentir dolor en mi corazón. Sé que a ti te gusta mi forma de vestir, aunque es un problema que te cuesta vivir, esto no es amor, quieres mi atención, para poder llevarme a tu habitación. Pero esta noche ya no se usó un pin, no te he realizado y tú quisiste venir, si lo dejo claro, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? En vosotros la unía y el quiero divertir, ya me estoy cansando de que es por aquí, si lo dejo claro, ¿qué más quieres de mí? 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 Recuerdo ver, amanecer, la luz me deja ver, que no voy a poder retroceder, volver ayer, Y me dejo querer, y me dejo querer, y me dejo querer. Retroceder, volver ayer Y me dejo querer Y me dejo caer Pero esta noche ya no fue sufrir No se había evitado, quisiste venir Y ya dejó claro que más vuelves de mi Que más quiero que estoy de mi Y ya dije no, ya me estoy cansando Pero esta noche ya no fue sufrir Y me dejo caer Y me dejo caer Y me dejo caer De mi, que más quieres 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 Gracias por ver el video.